El periodismo nicaragüense continúa siendo distinguido por su valentía y coraje en cuanto a la cobertura noticiosa de los hechos acontecidos durante la represión en nuestro país. Recientemente el caricaturista Pedro Molina fue galardonado con el prestigioso premio María Murskabot. El mundo está reconociendo el esfuerzo de los periodistas, de las periodistas de Nicaragua. Es importante que la crisis, que para los periodistas representó una tragedia en realidad, porque nos persiguieron, robaron, asaltaron, confiscaron medios de comunicación. La dictadura como tal se destapó en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, pero en el mundo los periodistas de Nicaragua ganamos un realce importantísimo. Tanto por premios como el otorgado a Lucía, como el María Murskabot a Molina, pero también el reconocimiento que hizo la sociedad interamericana de prensa el año pasado. Los periódicos del mundo han hablado de los periodistas. Nosotros vamos de repente a foros en otros países y los periodistas cuando hablan con nosotros lo hacen con una admiración enorme, francamente. Pues entonces a mí, yo a veces digo, pues uno aquí en realidad solamente ha hecho su trabajo, pues hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, ven la valentía de los periodistas, ven el coraje de los periodistas, la resistencia. Navarro señala que es necesario honrar la memoria del periodista Ángel Gaona, asesinado durante la cobertura de disturbios en la Costa Caribe. Creo que ese es el compromiso de los periodistas, es decir, asumir la estafeta y continuar haciendo, en este caso, el oficio por el que Ángel dio la vida. Pues porque a nadie le queda la menor duda que fue asesinado mientras cubría un evento como periodista, como lo hacemos todos en las calles, como lo hace Vox, como lo hacen los colegas de los medios radiales, televisivos, escritos. Y ese esfuerzo es, pues básicamente, como decimos, es el cumplimiento de nuestra labor, es la realización de un oficio en el que nos comprometimos desde hace mucho tiempo y que, bueno, estamos dispuestos a correr todos los riesgos posibles. Por supuesto que el crimen, que el asesinato de un periodista detestable, esperamos que no vuelva a ocurrir. Es decir, tampoco queremos ser héroes y esperamos que la fuerza de la dictadura también reflexione sobre eso porque les hacen un flaquísimo favor a un régimen golpear o amedrentar o perseguir a periodistas. Y ya quedó absolutamente demostrado. Marcos Medina, Noticias 12.